Chicas y chicos sean todos muy bienvenidos una vez más a este su canal Strong Signals En esta oportunidad venimos con lo que sería una revisión de un exchange de derivados que me estaban pidiendo mucho en el canal de nombre Margex Por lo cual te invito a conocer esta plataforma de trading que vamos a estar viendo el día de hoy Una vez más quiero darte las gracias por hacer parte de los más de 25.500 suscriptores E invitándolos a que se unan tanto a nuestro canal de YouTube, a lo que sería nuestro canal de Twitch Y a nuestras diferentes redes sociales en Telegram Nosotros somos muy activos resolviendo las inquietudes y dudas de toda nuestra comunidad Recuerda nuestras listas recomendadas de videos donde siempre puedes ir adquiriendo nuevos conocimientos Que te pueden servir en lo que es todo este entorno online Muy importante recordar que nosotros no somos asesores ni consejeros financieros Y siempre visualizar los consejos y premisas de nuestro canal Bueno, muy bien Me estaban pidiendo muchos de ustedes que hicieran una revisión sobre lo que es este exchange de derivados de nombre Margex Básicamente un exchange de derivados de nombre Margex Perdón, el de nombre Margex Lo que nos permite a nosotros es hacer trading para incrementar Lo que serían nuestros Bitcoins Obviamente si las operaciones van a nuestro favor Si este trading es en rentabilidad Podemos apalancarnos hasta un 100x Recuerden que siempre hay que hacer mucha moderación de lo que es el uso del apalancamiento Nunca sobre apalancarse Importante, este chain Digamos que tiene la premisa de que Diseñado por traders, para traders Y lo que quiere buscar él como tal Es que, primero que nada Sea bastante sencillo ¿Sí? Primero, muy fácil de usar Muy importante Nos genere bastante privacidad En este chain, tú no requieres lo que es Calle C No hay que verificar tu identidad Hay muchas personas que no les gusta Digamos, el tema del trading Porque tienen que dar sus datos personales Aquí en Margex no lo tienes que realizar Bien, importante tener presente eso Obviamente, recordemos Que algunas jurisdicciones Algunos países no permiten este tipo de plataformas Entonces, siempre acógete A lo que son, digamos Las leyes de tu propio país Bien Provee lo que es un trading seguro Y intenta también, pues, dar mucha transparencia En los aspectos de los diferentes precios Una de las cosas más galardonadas Dentro de lo que sería este chain derivados Es este sistema MPChic Que básicamente lo que hace es combinar 12 proveedores diferentes de precios ¿Para qué? Para evitar la manipulación de precios Básicamente, eso es lo que buscan Es, digamos, una de las mayores ventajas Que le doyó a lo que es este chain derivados Más, obviamente, que podrías incrementar Es bitcoins Y no, obviamente, lo que serían, digamos Monedas estables Bien Perfecto Adentrémonos un poquitico más Ya dentro de lo que sería como tal Margex Y vamos a tocar un tema Que es fundamental para todos Y es, obviamente, el tema, digamos De los fees Pero antes de ello Quiero mostrarles unas revisiones Que le han hecho a lo que sería Margex Por parte de algunos medios De comunicación Bien Donde le haya hecho diferentes revisiones Para que tú tengas siempre Todos estos datos en consideración Ahora sí Hablemos del tema de los fees De las comisiones Bien Para los hacedores de mercados Básicamente Cobran un 0.019% Del tamaño de la posición Para los tomadores de mercados Cobran 0.06% El funding fee O la tasa por rateo La de la prima Básicamente Donde Recordemos que Los derivados como tal Tú no compras la criptomoneda Sino que simplemente Operas sobre ella Digamos Prediciendo si va a ir a la alza O si va a ir a la baja Eso es lo que hacemos Entonces Esta prima de funding fee Lo que intenta es mantener siempre Los precios muy similares A lo que es el mercado de spot Donde ahí sí compramos Como tal La criptomoneda Donde ahí sí la adquirimos Como tal Bien Esta tasa de prorrateo Funding fee Se ejecuta Cada Lo que serían Cada 8 horas Bien Y estas son las diferentes Solamente Digamos Estos son los criptoactivos En los cuales podemos operar Bitcoin, Ethereum EOS LTC Ripple Y YFI Básicamente Esos son Bien Por ahora No se han expandido A mayor cantidad Pero arrancan Con estos 6 Y ya obviamente Tú vas evaluando Estas características Bueno Muy importante La diferencia Entre lo que es Un hacedor de mercado Y un tomador de mercado Es algo tan simple Como esto El hacedor de mercado Es cuando la orden No se ejecuta De manera inmediata Y el tomador de mercado Es cuando La orden Se ejecuta De manera instantánea De manera inmediata Esa diferencia Es vital Para nosotros Poder entender Cuando nos van a cobrar Esta comisión O esta otra comisión Como tal Bueno Muy bien Entremos ahora Si en materia De lo que es La usabilidad De la plataforma Y antes de que Comencemos a explicar Las diferentes áreas Es muy importante Que tengamos presente Lo que es El apalancamiento Recordemos que El apalancamiento No es más que Un préstamo Que nos hacen Las plataformas Para nosotros Operar Con más capital Básicamente eso es Bien Ese apalancamiento Si nosotros Lo usamos Dentro de nuestro Propio capital Pues no estaríamos Haciendo un uso De él Bien Venimos a hacer Un uso propiamente Cuando abarcamos Más de nuestro capital En este ejemplo Yo tengo aquí 0.15 Bitcoins Por lo cual Si yo ocupo Solamente mi capital Pues no haría uso El apalancamiento Pero cuando yo Empiezo a usar Más de 0.15 Bitcoins En lo que sería El tamaño De posición Pues obviamente Estaría haciendo Uso De lo que es Ese apalancamiento Ese apalancamiento Puede llegar Hasta lo que sería Un 100x Es decir Que nos pueden Prestar hasta 100 veces Este 0.15 BTC Multiplicado Por estos 100x Nos daría Básicamente Hasta unos 15 BTC Podría yo utilizar De máximo Tamaño De posición Obviamente Eso es Un super Imper Mega Riesgo Por lo cual Mi recomendación Siempre será Estar dentro De los márgenes Entre el 5 Al 10x De apalancamiento Bien Perfecto Ahora si Identifiquemos Las diferentes Zonas Que nos provee Lo que es Esta plataforma De trading Primero que nada Tenemos una forma Muy fácil De hacer Lo que es El tema De los depósitos Desde aquí Damos click Acá Y tenemos Lo que es Esta forma De depositar Directamente Aquí Los bitcoins A esta dirección O por medio De código QR También podemos Utilizar El servicio De exchange Otra opción Que tenemos Es ir directamente Aquí A lo que sería Nuestra cartera Y también Podemos aquí Hacer lo que son Los depósitos O lo que serían Los retiros Importante A tener presente Que en los retiros Hay un pago De comisión De 50 mil Satoshis Hay que tener Presente Eso Bien Perfecto Ahora Vámonos entonces Nuevamente Aquí A la zona Ya de ajustes Y en la parte De ajustes Tenemos lo que es El idioma La contraseña De la cuenta Que notificaciones Por correo electrónico Queremos que nos llegue Y obviamente Activar lo que es El segundo factor De notificación Que les recomiendo Siempre hacerlo Y hacerlo Con Audi Muy importante Y hacerlo con Audi Aquí tiene lo que es Tu link de referencia Si de pronto Quieres referir como tal Si deseas utilizar el mío Porque te guste Mi contenido Obviamente te lo dejaré En mi primer comentario Fijao Es totalmente opcional Up to you Bien Perfecto También encontramos Entonces ya Digamos Donde estamos ahorita Parados Que es la zona de trade Que se divide En diferentes zonas Tenemos aquí El lado izquierdo Donde ponemos Lo que son Los tipos de órdenes Bien Y donde configuramos Lo que es el apalancamiento Tenemos aquí La parte del gráfico Tenemos aquí Los diferentes Criptoactivos Que podemos operar Básicamente Estos seis Nada más Por ahora Tenemos lo que es El libro de órdenes Ahora Si de pronto El libro de órdenes Te molesta un poco Pues básicamente Puedes con esta flecha Hacer que desaparezca Y de esa manera Pues tengas Más forma De poder hacer Tus análisis Con todas las herramientas Que provee Lo que sería Este trading view Integrado Bien Perfecto Muy bien Ahora si Tenemos por aquí Entonces también Lo que nos provee Lo que es Digamos El tema Si es un tema oscuro Como el que yo tengo O si es un tema claro Sería esta siguiente opción Y aquí tendríamos Lo que sería Ya para cerrar sesión Es bastante simple Es muy intuitiva La plataforma Y aquí en esta parte inferior Tenemos lo que es La tasa de financiación Conocida como Funding fee Que les he explicado aquí Bien Perfecto Bien Empecemos entonces Ahora si Con lo que son Las diferentes órdenes Ahorita en los fees Hablábamos de Tomador de mercado Y hacedor de mercado Hacedor de mercado Órdenes de tipo limit Tomador de mercado Órdenes de tipo market O mercado Bien Perfecto Bien Cuando tú aquí defines Aquí defines Una cantidad La vas a definir En dólares Bien En dólares Es como opera esto Pero Con base en estos dólares Eso va a ser Un tamaño De posición Bien Y también Va a ser Un margen Requerido Para sostener Esa posición Vamos a poner Nuestro primer ejemplo Supongamos Este precio Aquí de 46.214 Vamos a ponerlo En 46.220 Vamos a ver Una cantidad La cantidad De 1.000 Está en 31 Menos Segundo Que quiero Entre a orden Límite Por lo cual Para que entre A orden Límite No se me puede Ejecutar Bien Perfecto Vamos a poner Lo que son 1.000 dólares Vamos a decirle Vender Esperemos que Logremos alcanzar Esta información Que nos da Aquí la primera vez Si queremos Y le damos Esta opción Si no queremos Que nos la muestre Una segunda Y tercera vez Pues nos está diciendo Cuánto vamos a vender Qué cantidad Básicamente 1.000 dólares Al precio De 46.240 Porque suponemos Que justamente El precio Del Bitcoin Va a caer Bien Estamos aquí Hablando de Una orden De tipo Límite Hacedor De mercado Apalancamiento 10x Cuál es el tamaño De la orden En Bitcoin Y cuál es la cantidad Real Que va a sacar De lo que es tu margen Tu margen Es tu propio capital Que siempre va a ser Dividido Esta cantidad Que tengamos acá Entonces Esta cantidad De Bitcoin Dividido 10 Nos da Un 0 adicional Este es mi saldo Disponible Y este sería El precio De liquidación Del mercado Si el mercado Se fuera En mi contra Este sería El precio De liquidación Entonces Importante Tener en cuenta Siempre El uso Apropiado Del apalancamiento Bien Digámosle entonces Vender Ahí nos va a poner La orden Miren como queda La orden aquí Flotante En un precio fijo Donde nosotros Lo definimos Obviamente La podemos cancelar De esta manera Con una X Bien Aquí también En la parte de abajo Encontramos lo que son Posiciones abiertas Cuando ya entramos En una operación Aquí no hemos entrado Todavía en ninguna Porque estamos esperando A ver si el precio Llega allá Órdenes activas Esa orden flotante Que tenemos ahí Esperando un precio fijo Bien Desde aquí también La podemos cancelar Sin ningún problema Perfecto Encontramos aquí Historial de posición Órdenes que ya sean Cerrado como tal Una orden O una posición Ya cerrada como tal Es cuando tú Por ejemplo Supongamos que estamos Haciendo aquí Un short Que estamos apostando A la baja Y esa posición Luego la cerramos Sea en positivo o negativo Eso pasa aquí Al historial de Posiciones De posición No de órdenes Perdón De posición Y el historial de órdenes Es básicamente Estas órdenes Que yo voy creando Ellas van quedando aquí Vamos a cancelar Esta orden Porque esta orden No se va a ejecutar De pronto Rápido Y la idea aquí No es hacer trading Sino mostrarles El uso de la plataforma Esta es una orden De tipo limit De tipo short Ahora vamos a poner Una orden de tipo limit De tipo long Miren como la orden Se canceló Nos anuncia Bien Perfecto Muy bien Ahora Nos queda en el historial De órdenes A pesar de que no se ejecutó Porque fue una orden Que intentamos Y no funcionó Y queda al historial Ahora vamos a probar La misma Pero en tipo long O en tipo compra Y vamos a probarla En 46 mil 130 46 mil 130 Bien Perfecto Le vamos a decir Comprar Nos saca otra vez El mismo mensaje Con los mismos datos Precio de liquidación Perfecto Le decimos comprar Y obviamente Ahí estamos bastante Cerca del precio actual Si nos toma ahí Para ir digamos long Ahí nos va a tomar Si no estoy mal Vamos a ver Se nos va a abrir Ya una posición Vamos a tener Una posición abierta Vamos a ver Si nos ejecuta Está ahí Nosotros estamos aquí Estamos como por aquí parados Perfecto Ya tenemos una posición abierta Mírala Aquí está Y sobre esta posición Yo puedo ejecutar Varias cosas Una de ellas Es que la puedo cerrar Desde aquí Si Para asumir Esa ganancia O esa pérdida eventual Que yo tenga Que es esta que nos define aquí Aquí está el porcentaje Que yo estoy ganando O que estoy perdiendo Aquí está perfectamente Y aquí está también Establecido En lo que sería dólares Y en lo que sería bitcoins En porcentaje En dólares Y en bitcoins Este porcentaje Que tenemos acá Este porcentaje Aplica Sobre el margen Utilizado Y cuál es el margen Ya sabemos Es 10 veces menos Que este capital Bien Entonces por eso Es que el porcentaje Se mueve tan fuertemente A pesar de que el precio No se ha movido demasiado Vamos a hacer un ejercicio Bastante simple Vemos desde aquí Está la posición de entrada Hasta acá Miren que apenas hay Un 0.08% De distancia en precio Pero Pero Como nosotros Entramos con 1000 Pero Estos 1000 realmente Son 100 Si Ese negativo en precio Que es este 0.19 Pues repercute En lo que sería Este ROE Como tal Bien Entonces de ahí Es de donde Se calcula eso Perfecto Entonces aquí tenemos Todos los datos Entonces número de la orden La fecha de apertura Cuál es el activo Que estás operando La cantidad en dólares Cantidad en Bitcoin Cuál es el margen Utilizado Este es el margen El margen real Utilizado O sea La porción de tu capital Que está tomando Que apalancamiento Se está utilizando Perfecto Ahí está Muy bien Si yo le doy por ejemplo Aquí en el apalancamiento Yo lo puedo modificar Y me dice Cuáles van a ser Las nuevas condiciones Miren como Yo lo puedo modificar Y me dice Cuáles son las nuevas condiciones Bien Facilito Desde aquí Desde el apalancamiento Tenemos aquí El precio de apertura Tenemos aquí El precio actual El precio estimado De liquidación Donde me liquidan Si el precio cae Hasta $41,555 Básicamente Ahí me liquidan Vamos a cambiar Esto a una temporalidad mayor Para que podamos ver Y el precio de liquidación En este caso Nos quedaría En los $41,553 Como por aquí Por esta zona Más o menos Bien Perfecto Volvamos otra vez A ampliar un poco Bien Ahí está Excelente También podemos ponerle El auto Perfecto Zoom arriba Zoom abajo Muy fácil de manejar Realmente la plataforma No tiene ninguna complicación Si quieres poner Algún precio de referencia Le das click Y aquí te lo pone ¿Sí? Facilito Recordemos un punto importante Si es límite Es límite de long Debe estar aquí No se puede ejecutar No puede ser un precio Que esté en los rojos Cuando es límite de long O sea Contrarios Si es límite de short Que estamos apostando a la baja Tiene que estar dentro de las rojas No puede estar dentro de las verdes Porque es contraria Y se ejecutaría De manera inmediata Bien Perfecto Genial Esto dentro de la parte De órdenes límite Ya vimos Orden de límite de compra Orden de límite de venta Muy bien Vimos el apalancamiento Desde aquí lo modificamos Muy fácil Más o menos Perfecto Ahora ¿Qué más tenemos nosotros por acá? Aquí tenemos porción De nuestro capital Que quiero que use En vez de utilizarlo Escribirlo Tú también lo puedes señalar De esta manera ¿Qué porción quieres que use? Miren que el máximo Con un 10X Nos da casi 1.5 bitcoins Bien Perfecto Ahora Orden de tipo mercado Para los que son tomadores De mercado Las que les cobran Un poco más de comisión Entonces Simplemente Tú le dices La cantidad Cuánta cantidad Tú quieres Le estableces aquí en dólares O se la estableces en bitcoin Como tú quieras Y simplemente Le dices comprar o vender Y se ejecuta De manera inmediata De manera inmediata Esa es la orden de mercado Ahora La condicional Es que se tenga que ejecutar Una condición Antes de poder hacer Una compra O una venta Básicamente Es que Si yo le pongo aquí Por decir algo En el precio límite Vamos a suponer esto Que yo pienso Que si rompe Los 48.100 Ok Vamos al cista Si quiero comprar Yo pongo aquí 48.100 Perdón 48.100 Perfecto Le pongo la cantidad Y le digo comprar Entonces Él No va a hacer Esa operación Hasta que llegue A los 48.100 Y apenas llegue Y mismo compra De manera inmediata Si fuera para comprar Si es para vender También sería exactamente Digamos Sería Funcionaría exactamente Similar Le pongo una venta Por decir Abajo los 45 Bien Y le digo que venda Si el precio rompe Los 45 hacia abajo Le digo que venda Básicamente Así es como funciona El tipo de orden Condicional Es bastante simple Nada complejo Tiene como tal esto Bien Esta orden como tal Como que no se nos va a ir a positivo Y ahora Que podemos nosotros Hacer sobre esta orden También Nosotros Sobre esta orden Como tal Podríamos también Tomar beneficios O poner un stop De pérdidas Para ello Simplemente Damos click aquí Toma de beneficios O stop de pérdidas Le damos click acá Y le decimos Bueno Yo quiero que tome beneficios En 46.200 Muy bien 46.200 Toma de beneficios Ahí está muy clarito Le digo set Y ahí está Ahí nos lo establece 46.200 Bien Perfecto Aquí nos queda Ahora El stop Damos click acá ¿Dónde quiero yo mi stop Para esta operación Si la operación no va bien? Bien Yo lo quiero en 45.800 Muy bien Te dice Te lo calcula Cuánto sería el ROE Sobre la posición Y que es la cantidad Que te va a cerrar Le dice set Y ya estaría también Perfecto Ahí está ya colocado Están seteados Lo que son La toma de beneficios Y lo que sería El stop loss Aquí los tenemos 1, 2 Perfecto La comisión que nos cobraron Muy bien La tasa de financiación El funding fee Aquí se iría acumulando El PNL Básicamente Es cuánto va ganando O va perdido En el momento El ya liquidado Y el este Es el no liquidado Como tal Bien Ahí está Digamos ya O sea Este es el que Digamos ya se cobró Que básicamente Es la comisión Que nos cobraron Por haber abierto Esta operación Y este es el que Todavía está fluctuando Depende a cómo Termine esta operación Vamos a cerrar Esta operación La podemos cerrar De aquí con X La podemos cerrar De aquí con X Como nosotros queramos Vamos a cerrarla De acá A ver La pérdida Ahí está pequeñita No hay ningún problema Bien Son solamente centavos Ahora Qué tipo de cierre Queremos Entonces cierre de mercado Que cierre de manera inmediata Límite de cierre Si le ponemos límite de cierre Pues tendríamos que establecerle Un precio Que básicamente Es lo mismo Que toma de beneficios Bien Vamos a decirle Que queremos cerrar De manera inmediata Nos va a cerrar Y vamos a asumir Una pequeña pérdida Y obviamente Nuestro capital Se redujo Bien De esa manera es Ahora Quiero hacer Lo que es la condicional Y luego hacemos una de mercado Y con eso terminaríamos Lo que es Básicamente Este video revisión De la plataforma O el exchange De derivados Margex Bien Un condicional Les explicaba Supongamos que Si rompe aquí En los 46.700 Yo voy a comprar Porque pienso Que va a explotar más Entonces yo le pongo aquí El precio de 46.700 Si no estoy mal Fue lo que dije Muy bien Perfecto Y la cantidad Sigamos con los mismos mil Y le digo que Quiero comprar Démosle ahí Perfecto Ahí nos da las características Muy bien Ya hablamos de esto Y míralo Como ahí está Una orden de tipo Stock market Pero para entrar En una operación Bien Si el precio Toca los 46.700 Automáticamente Compra de manera Inmediata Esa es una orden De tipo Stop market Pero para entrar Al mercado Para comprar Para ir long Ahora si fuéramos A ir short Supongamos Que es esta Que si rompe Los 45.600 Nosotros pensamos Que el precio Va a caer Y queremos aprovechar Entonces 45.600 45.600 Perfecto Y le decimos vender Bien Vuelve y nos da el resumen Ya obviamente Nosotros ya no necesitamos esto Ya lo hemos visto demasiado Le decimos simplemente vender Y ahí está La orden para ir short Solamente si el precio Baja Hasta los 45.600 Como pueden ustedes observar Es bastante sencilla Esta plataforma No tiene ninguna complicación Muy muy facilita Realmente es una plataforma Muy fácil de operar Obviamente Pues sabemos Que hay diferentes opciones Esa es una opción Que me estaban pidiendo Que hiciera una revisión Ahí tienen la revisión Para que cada uno Pues analice Y si es una plataforma Que le guste como tal Operarla Porque quiere incrementar Sus bitcoins Porque le parezca fácil Porque le guste Lo de las 12 Lo digamos La antimanipulación De precios Al utilizar el índice De 12 diferentes exchanges Pues esta puede ser Una muy buena alternativa Bien La orden de tipo mercado Vamos a verla en acción Y con esto concluiríamos Entonces supongamos Que pensamos Que va a seguir cayendo Le decimos vender Los mil Y el vende De manera inmediata Ahí ya estamos en posición Vamos a ver Si tomamos un poquito De ganancia Recuperamos esos centavos Que perdimos A ver Bajemos a una temporalidad Como un minuto Podemos también Obviamente Agregar indicadores Tenemos aquí Los diferentes indicadores Esto es un trading view Totalmente completo Bien Aquí tenemos Las diferentes formas O dibujos Entonces es un trading view Completamente Es completo Perdón Y obviamente Como que no se nos da Esta operación Bien Yo le voy a poner Un pequeño take profit Por aquí Para salirme en ganancias Porque básicamente El objetivo era Hacer una revisión Vamos a ponerle aquí Entramos en Lo que sería Nuestro precio Es 46.044 Perfecto Entonces el precio De cierre es 46.030 No yo creo que llega Más 46.010 Perfecto Le decimos Ahí set Y está Y está bastante Cerquita 46.010 Aquí está Nuestra toma De ganancias Y si básicamente Llega hasta ahí Hasta esa zona Que es como por aquí Más o menos Pues ya básicamente Estaríamos nosotros Tomando digamos Ganancia Obviamente esto es Simplemente un ejemplo Tienes que hacer Tu propio análisis Y bueno Chicas y chicos Esto es lo que les traía El día de hoy Un video revisión De el exchange De derivados Margex Déjenme en sus comentarios Que opinas de este exchange Te parece fácil Te parece complicado Que opinas de este video Si les gustó el video Dale un gran like Recuerden que les dejo Lo que es mi link En el primer comentario fijado Por si desean utilizarlo Obviamente es completamente opcional Gracias por estar aquí Y gracias por todo ese apoyo Y cariño Ahora sí Me despido como siempre Se dándoles Éxitos Bendiciones Y Saludos